Acá desde su perspectiva, ¿quién era competencia de liberación directa? ¿Contra quién competían? No, pues... ¿Contra quién se daban mano a mano? A eso hay que preguntarle, yo nunca fui competencia, o sea... Pero nos vayas... Yo admiraba a Ramón Ayala, yo admiraba a los superlamas, yo admiraba a la banda del recuerdo, o sea, competencia no, los que se sienten así son... Pregúntales ahí, por ejemplo... Acomplejados. La banda Limón, ¿por qué le decían la banda Mamón? Porque llegaban y te empujaban y te quitaras. La banda Limón. La sombra de Chicago, que no te quería prestar el equipo, pues ahí están los Tigres Norte, órale, Frayn, Oscar Lara, usa mi batería en Los Ángeles. Sí, sí, sí. O sea, puede haber sido para Virgilio, para el tecladista, o para alguien, pero a mí no. Yo le pregunté a Javier Villarreal lo que le pregunté, y creo que él también dijo, no, pues no, nadie, pero a lo mejor sí buscó una competencia y se podrían comparar con Tigres del Norte. Es comparación. Bronco con Tigres, que competían en los bailes, vaya. De que acá estaba Bronco y acá estaba Tigres. Sí. ¿Ustedes con Tigres competían? Nosotros competíamos con las empresas como cuando eran asociadas de cerca o de Apodaca, los grupos que pertenecían como sindicalizados. Así es. Los de Oscar Flores eran de Panamá, los hicieron muy fuertes, y así las compañías también, Diza, por ejemplo, a los Temerarios, cuando Miguel Ángel los trajo a los Temerarios aquí en Monterrey, y los metió a Diza y fue un exitazo. Los Ángeles Azules, todo eso, o sea, yo no puedo decir que yo no fui el protagonista, sino yo participé nada más. Sí, fue parte de un proyecto que hizo... Sí, yo nunca tuve selva de las dos sonoras, una de ellas, ¿cuál es la buena? O sea, pues sonan... Hay dos pegazos. Suenan a sonoras. ¿Conoció a Mingo Chávez? Sí, cómo no. El señor. El señor. El que fumaba. Me quedé dormido en el estudio porque me dejaron, cuando estaban haciendo los doblajes, yo me metí a la cabina de la batería. Sí. Y quité el banco y lo usé de almohada, y con los audífonos estaban chingue, chingue, que no le salía la pieza, y la volvían a hacer hasta que me quedé dormido. Ya, vámonos. Se fueron todos y me dejaron apagado con cables y todo, y pedestales en el camino. Y bien oscuro, y me desperté. Ay, muy honto. Y ya se fueron todos en la madre. Y yo tenía mi carro parado afuera, y me iba a brincar ahí en Santo Domingo. Me iba a brincar en la barra, pero andaba la policía y dije, no, mejor le hablo a Virgilio, y Virgilio le hablaba a Don Domingo. Y en pijamas vino a abrirme, para que... Ah, qué feo. En pijamas. Sí, tantas eniendas. Estuvo en un sueñito. Sí, inclusive, pues ya cuando me fueron a abrir para que... Pues que vivía cerca, yo creo, Don Domingo. Sí. Pero Don Domingo y Chávez nos querían mucho. Fueron cartas fuertes de Diza, ¿verdad? Sí. En esos tiempos. Les tocó la piratería, la baja... Digo, la muerte de compañías disqueras, de LV, de Diza. O sea, se van vendiendo, se van modernizando. Así es, como los discos ya se te juntaron muchos discos y que ya no se usan. Sí. Es como material reciclable. O hasta obsoleto, en algunos casos. Porque ahorita todos los discos ya están digitales. Sí, las radiodifusoras que ya... Están en la nube. Las radiodifusoras, me acuerdo que había cartuchos. Sí. Que tenías que borrar... Ocho tracks. Ah, no, de cartuchos. De ocho tracks, sí. Ocho tracks. Y los tenías que borrar para grabar en otro comercial y metía. Entonces ahora ya es por un... Digital. Digitalizado todo. Los tiempos fueron cambiando. De lo que usted recuerda de grabaciones, ¿cuál es la canción que usted batalló más? ¿O le metió a usted más de liberación? No, pues cada una. Pero la que dice usted, esta sí es tan complicada que la igualen. Sansarabanda. Sansarabanda. Todo el mundo baila que baila. ¿La mataría? Sí. ¿Puedo ir a hacer una pausa? Claro que sí, adelante. Enseguida regreso con ustedes con una sorpresa que les tengo aquí. Pausa comercial, retornamos. Sí.